El Alamo Lounge, presentado por el despacho jurídico de Jerry González, abogado de inmigración Vamos a continuar Recuerden que también esta noche se vale a bailar, hombre, pueden pararse allá a bailar, ahí con su parejita Avanzamos para todos y cada uno de ustedes De todo corazón, que Diosito me los bendiga, hoy y siempre Que todas sus bendiciones sean cumplidas por mi Señor Dios Continuamos, tomo vicio Una de las canciones que nos ha abierto las puertas a todo Estados Unidos y México Esto dice así Yo tu beso no me hice nada No puedo ver en tu mirada Que de mí no estás enamorada La rutina para nuestra cama La rosa queda acá por la espalda La soledad se sabe a la mitad Hicimos todo por vivir feliz Pero el destino no lo quiso así Se ha llegado el fin Hoy les di a Dios Nos ha abrazado el dolor Nos invadió en el invierno Nos congeló nuestro amor Tú eres tía, Dios El tiempo nos traicionó Nos puso trampa en el fuego Nos tuvo compasión Tú eres tía, Dios Nos merecemos mejor Yo cada quien por su lado Lo que nos duele a los ojos Vicio Vuelve este adiós Hicimos todo por vivir feliz Pero el destino no lo quiso así Se ha llegado el fin Tú eres tía, Dios Nos ha abrazado el dolor Nos invadió en el invierno Nos congeló nuestro amor Tú eres tía, Dios El tiempo nos traicionó El tiempo nos traicionó Nos puso trampa en el fuego No nos tuvo compasión No nos tuvo compasión Tú eres tía, Dios Otra producción original Otra producción original De sus amigos servidores De grupo Vuelve este adiós No nos tuvo compasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!